Desde 2015 se creó en el gobierno federal el Plan de Impulso a la Movilidad Urbana Sustentable, incluido en las acciones que debe realizar la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU. Sin embargo, para este año no se le asignó dinero, de tal forma que se trata de un plan que solo opera como una estrategia de capacitación a funcionarios que elaboran en ciudades del país, pero sin presupuesto. Kenia Aguirre, asesora de la Estrategia de Movilidad Urbana Sustentable de la SEDATU, señaló que la intención es que el Plan Federal en la materia promueva la creación de nuevas ciclovías y zonas treita de tráfico tranquilizado. La funcionaria federal estuvo en Guadalajara para participar en la presentación de los resultados del proyecto de desarrollo orientado al transporte, en el que la capital jalisciense es una de las ciudades piloto. Habla Kenia Aguirre. Y sobre todo hacer énfasis que el P007, que es el Programa de Impulso a la Movilidad Urbana Sustentable, que se creó, que quedó en la estructura programática el año pasado, no tiene ni un solo peso. No, hay que destinarle dinero a ese programa para poder entonces incentivar a los gobiernos locales a que implementen proyectos de movilidad urbana sustentable. La SEDATU reconoce a Guadalajara como una de las ciudades de mayor avance en realizar obras destinadas a los peatones y los ciclistas, junto con la Ciudad de México, Toluca, Puebla y Mérida. La capital yucateca construyó 50 kilómetros de ciclovías para conectar a Mérida con pueblos suburbanos. Kenia Aguirre dijo que a Guadalajara le falta redensificar las zonas cercanas donde hay transporte masivo, como es el caso de los corredores de las líneas 1 y 2, Federalismo Colón y Javier Mina. Sin embargo, una de las fallas es que no se otorgan incentivos a los urbanizadores para que lo realicen. Pues que primero que no hay incentivos para los desarrolladores inmobiliarios en invertir cerca de una estación de transporte público. Ahí justo es cambiar estos apoyos que se están brindando a los inmobiliarios para que la vivienda no se genere en las afueras, que es donde es más barato el suelo, sino que se genere en donde ya hay ciudades un poco difícil, pero debe haber toda una reestructuración de los edificios. Otro plan que está por concretarse es el de establecer un programa ordenado de carga y descarga en ciudades como Guadalajara, que es un tema al que no se le ha entrado. Señal informativa, Ignacio Pérez Vega. ¡Gracias!